¡Suscríbete al canal! Acá está el tipo, en la cumbre, está medio complicado porque dicen que solo fotógrafo y cameraman, pero el tipo es vivo, soy fotógrafo. Señoras y señores, ahí viene Menem, mirá. Hola, figurete, ¿cómo estás? Muy contento, doctor. ¿Cómo anda usted? Muy bien, te están tratando bien. Sí, me están tratando espectacular. Vaya, vaya, cumple y después nos vemos. Bueno, nos vemos. Chao, Carlitos. Sule, divina, ahí se ha subido tu papi, ¿eh? Ahí estamos esperando. Feliz Día de la Madre, Sule. Atrasado, pero es una barbaridad. Feliz Día de la Madre para tu mamá, no lo habrá malinterpretado. Con Seba no pasa nada todavía, ¿no? Todavía está todo perfecto. No, por tu mamá, porque me quedé pensando a ver si se enoja. Quería arreglar el moquito. Muy bien, ahí le arreglé todo a tu papá, ya le armé lo que tiene que decir todo. Así que, acompáñalo nomás. Muy bien, nomás. Andá tranquila nomás. Maestro, estuve con Keiko, su hija. Una barbaridad, Fujimori. Y como siempre, desde que apareció usted se acabaron los mosquitos. Que siempre te... Saludos, Caldera. Saludos, Caldera, ¿eh? Aguante su país, lo más grande que hay. Mirá vos. Vamos a ver si llegamos a la reunión con Caldera. Vamos todavía. Ah, Keiko. Esta es la hija, la sulemita de Fujimori. Ya pasa tu viejo. Adiós, Keiko. Adiós, Keiko. Keiko miste hoy. Keiko. Una barbaridad. De buena fuente. De buena fuente. Al tipo le dijeron que acá, menes me va a dar 10 minutos. De buena fuente. Se va apurado, doctor. Después charlamos, Carlito. Carlito, acá tengo lo que me pediste, el informe de Buenos Aires. ¿Cómo está todo allá? Nos vemos. Suerte. Te hago el panorama, Carlito. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados. Este, River ganó, te digo, porque hace tanto que no va para allá. La cifra estuvo. Tuvo yo con uno, los billís. Y va a tocar Sandro. Te lo voy diciendo ahora. Está por venir Fidel Castro. Oh, ese que está allá. Es el que hace poner la música de terror. La última vez me sacaron carpiendo. Mirá un poquito. Ese que está ahí, está por mí. ¿Cómo me quiere? Me siento seguro. Eso es lo importante. Ya tengo a otro. Están todos diseminados. Me están marcando en zona. Yo ya sé, hay un complot. Hay un complot contra mí. Mirá vos, ahí viene Fidel. Vamos a ver si podemos saludar de lejos, por lo menos. Claro, tenemos a Chamín al lado. Le traigo saludos de Maradona, comandante. Muchas gracias. Felicitaciones por los sabanos. Supéndanme los palos de Estados Unidos. Nada más. La barbaridad. Se está haciendo Fidel. El auto de Fidel con los guardaespaldas de Fidel. Mirá vos. Vamos que no llegamos todos. Vamos. Vamos costándolo. Sí, acá estoy perfecto yo. Seguramente en cualquier momento viene uno para agarrar. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? Acompañando a todos. Antiguo. Gracias. Saludos a Reina Rich. Reina Rich. Le mando un beso muy grande. Reina. Felicidades por la nieta nueva. Muy bonita la vimos en los noticieros. Nieto, nieto. Nieto, nieto, perdón. Me andaba mal la señal de cable entonces. Estaba bien nieto. Me viene el de Ecuador. Presidente de Ecuador. ¿Cómo se los nombres? Ecuador. ¿Está doblando la pelota o no? Una fotito, por favor. Ahí está. ¿Dobla la pelota o no? Allá. ¿Sigue doblando o no dobla la pelota? Ahí está llegando el soldado Chamamé. Pero el soldado Chamamé no sé de dónde. ¿La fotito, soldado? ¿El soldado Chamamé? Acá está. El soldado Chamamé. La fotito, presidente. Mirá. Acá está. La fotito, Carlos. Ahí está. Ahí voy, ahí voy. Dejame que me vas a sacar una foto. Presidente. Ahí está. Perfecto. La fotito. Una barbaridad. Se durmió Menem. Se durmió Menem, miren. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ahí está. ¿Qué ya? Menos mal. ¿Te parece que hay otro político que se está durmiendo? Otro dormido, mirá. Parame un poco, bien. Parame un poco, político. Es que debe ser un embole eso. ¿Qué tal? ¿Cómo que se hace un embole? ¿Esto quiénes son? Mirá cómo me sacan. ¿Qué tal? ¿Se recibieron los muchachos? ¿Qué tal? Perdón. Para la Argentina, ¿quién carajos son? O sea, ¿qué es lo que están haciendo así? ¿Qué es lo que... ¿A quién representan? El Viño de Oporto. El Viño de Oporto. Ah, el vino. Que son creadores del vino. Felicitaciones por todo su trabajo y que sigan pisando uvas por el gusto de todo el mundo. Ay, se sienta Menem. Mirá. Fidel Castro acá en el medio. No podían entrar los... Parecen todos superhéroes. Está Super Menem hablando con Super Cardoso. Ahí, mirálo. Ahí está Cardoso. Y el que está al lado de Cardoso es Alfonsín. También. Mirá vos. No le avisaron que no es más presidente. Al lado está Fidel Castro. Una institución. El otro es el soldado Chamamé. No lo viste. A Cardoso le queda grande. Parece un mantel. No te puedo creer. Mirá. Mirá Menem así. Esto no me lo quería perder. Y el aplauso para Menem. Le queda grande el sombrero. Ahí va. Carlito. La firma. Mirá dónde está el tipo. No pueden estar periodistas acá. Yo hago de sonidista. Mirá Carlito. Mirá vos. Ay, todo. ¿Qué le dieron? Un vino. Uy, el sombrero. Ahora con los sombreros. Esto no se puede creer, señoras y señores. Mirá. Así está ubicado el sombrero, Carlito. Me parece una lamparita espectacular. A él todo le queda bien. Qué linda. Cómo se divierten los presidentes. Yo quiero ser presidente para vivir estos momentos. El primero que se lo dieron fue a Carlito. Él lo está viendo. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué me ha dado? Ahí está. Aguardo para el sol. Está contentísimo, miren. Como gato con dos colas. Menem, no sé si se ríe de la emoción o vos. Mirá vos. Parece el zorro. Lo dejó paradito. Mirá. Lo dejó. Mirá. Bueno. Oh, se lo dejó despacito, Carlito. Se lo dejó, Carlito. Me iban a dar un gorrito militar, pero dijeron, no, póngase la capelina. Que no se me enrede con la barba. Mirá vos, y el aplauso. El aplauso. Mirá que se puso vagina, todo. Pero nunca imaginó que lo iban a vestir así de superhéroe. Ahí me ve Menem. Ahí me ve Menem. Lo vio. Lo vio. Lo vio. Lo vio. Lo vio. Lo vio. Ahí se quedó la risa. Estamos bien. Siempre firme. Siempre firme. Ahí me vio. Vení para con cachito que me vio. Todos los presidentes tienen que tomar del vino. Menem lo relojea, pero dice, como al menos no hay ninguno. Mirá cómo se ríe Menem. Me mira y se ríe, porque claro, le da vergüenza. Dice que no me vea, Fiburete. Sí, por Dios. A usted le queda todo bien, maestro. Sí, todo bien, pero vos te reís. Lo tenemos a Fidel. Ya está como medio cansado. Nos queremos ir, Fidel, ¿no? Nos vamos para casa. Le dimos un fondo blanco y ya estamos parando. Finiquitar la noche. Por el brinde de Oporto, al medio, arriba, al centro y adentro. Salud. Ahí está. Todo el mundo está feliz con el vino de Oporto. Tómese una copa. Una copa de vino. Ahí está. A ver con Castro. Ahí estamos. Bueno, la verdad que te queda hermoso lo que tenés puesto. Es un chistecito. Como dice Fiburete. A todos les quiero mandar un saludo. No olviden que tengo el vino Menem, que es un vino extraordinario. Allá lo hacemos ananiaco. Ahí se van todos. Gracias por venir. Y la gente se pregunta, a veces, ¿qué hacen los presidentes de una cumbre? Y toman vino. De vez en cuando le dan un vino con una capelina y una capa.